Espero que estés contento. Has convertido lo que iba a ser un simple asesinato en un baño de sangre. Lárgate de aquí. ¡Vamos, vete! ¡Maldito! Deberían estar más unidos. Aléjale de mí. Recuerda lo de la materia y el espacio. Sé dar pataditas. Quizá esto sea Broadway. ¡No! 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 Curvas aleatorias en fase alfa. Repito, coordenadas estabilizadas y curvas aleatorias en fase alfa. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿Qué ha pasado? ¿A qué te refieres? Estás caminando. Sí, llevo haciéndolo desde que tenía un año y medio. ¿Te resulta extraño? Yo... A propósito, ¿qué es del senador McCombe? ¿Del senador McCombe? Sí. ¿Quieres unas vacaciones? No te veo muy bien de la cabeza. Tengo un lapsus beta. Lo que tienes es un agujero. Hace diez años canceló todas sus citas, salió de su despacho, desapareció y nadie le ha vuelto a ver. Es terrible. Sí, ya me acuerdo. ¿Estás esperando algo? No, no, no. Equipo matico, acudacağız punto de con sugna a... Esta vez no te metas en líos. ¿Le conozco? Creo que no Oye, Bobby Morgan está esperando una segunda oportunidad Destino, por favor A casa Papá Mamá me ha dicho que hoy harás hamburguesas Sí Bien ¿Qué tal día has tenido? Ajetreado ¿Estás bien? Muy bien Estupendo Ven aquí Tengo algo que decir Tengo algo que decir walk